Izquierda, derecha, rápido Y vengo pasando lista de nuevo, esperense que me siento Y mueven el esqueleto y el otro es de meterle dos, ok nada Empezamos de izquierda a derecha, Yari Hola buenas noches, como esta? Un uso mi gente Como estan todos? Tenemos a Gianfranco, que lo podemos invitar a que pasen a su tienda Que tiene unas alas formidables Y le sigue Indomable, la prometida de Gianfranco Y sigo, Callos Hunter 2000, ha cazado dos mil cabezas Le sigue Pau DJ Star Ella hace radio en las estrellas Y le sigue más en el momento Mister J Mourne, mi cuñado Lola Divine, quien no conoce esa diva Le sigue Juliana Crush, digo, Julian Crush A mi dame un kill, na ma A mi dame un kill, na ma La L con la R, como que me paso trabajo DJ Vara, Sweet Angel Babsy Luna Luna, Lobo de Silver, quien no conoce ese peludo De puta madre Bueno mi gente, espero que lo estén pasando rico Porque yo si Yo si la estoy pasando bien Y el que me diga lo contrario, lo tri Hola Que tal, como estas? Manito Amiga, muy kill Eso Se me quedo José, José José, perdón, si te vi Te vi, es que tienes el mismo color que Yari Jurao, me salen las letritas igual que Yari Los veo los dos en purple Morado En color uva Y cuidado con el verde manzana O Deixa Cerca Lo Morado 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 Sí Seguro que sí Y si alguien me puede jalar Se lo voy a agradecer Porque sentí que me botaron de la sala Pateada full Eso Welcome back Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! Mi gente, hoy no hemos hecho la dieta Por favor Vamos a configuraciones Y dejemos la pestañita esa abierta Decorando nuestro imbu Por favor Por favor Que le pesan los Y dejemos la pestañita esa abierta Pestañita esa abierta Pestañita esa abierta la pestañita esa abierta ¡Eso! 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 ¡Eso!